La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Defensa han firmado el primer convenio entre administraciones para la investigación y lucha contra los incendios forestales que utilizará un avión no tripulado, sino manejado por control remoto, para vigilar, en este caso, la comarca leonesa del Bierzo. Se pondrá en marcha en esta zona porque es allí donde los incendios provocados suponen el 70%, una media más alta que en el resto de provincias, donde es del 50%. Va a permitir que ante una declaración de un incendio estos aviones puedan dirigirse para favorecer las labores de vigilancia, las labores de terminación del perímetro del incendio y otras labores técnicas a nuestros sistemas operativos ordinarios de la comunidad autónoma. Una medida que complementa a otras abordadas desde hace tiempo en Castilla y León para conseguir que cada vez más incendios se queden en simples conatos. Muestra una vez más la voluntad del Ministerio de Defensa de colaborar con todas las comunidades autónomas y en todo el territorio español en labores de prevención y alerta temprana en incendios forestales y también en tareas de intervención cuando así se requiere. Volará a diario a 6.000 metros de altura. Tiene una autonomía de 250 kilómetros. Finalizado el verano se estudiará ampliar el territorio de acción de este nuevo avión a otras provincias de cara a futuras campañas contra incendios. Gracias.